y qué tal chicos cómo van en esta ocasión más se les viene a traer la segunda parte de lo que vendría a ser el ranking post speed server del kundum les voy a mostrar más o menos cómo estamos haciendo con el party y también en qué nivel tenemos al kundum que actualmente está arrullando así que entra vídeo gentita listo chicos comencemos como se darán cuenta ya estamos en dd5 y actualmente lo que estamos haciendo para poder subir súper rápido es tener un party si justamente estamos en la zona donde evidentemente van a salir mucho más mobs es la zona del fondo que es conocida como la zona voz si normalmente si tú te vas a cualquier spot de dd5 lo que tú vas a encontrar son 7 mobs pero acá pueden salir hasta 10 11 y alrededores van saliendo también algunos que se van pegando el spot y cuando mueren también se cuenta como un kill adicional entonces en ese sentido este spot es bastante bacán justamente para esta parte de 5 he decidido cambiar nuevamente a lo que vendría a ser la summoner que tengo ya que este summoner anteriormente estaba como wizard pero cuando tú ya la cambias a una summoner curse te da la ventaja de poder abarcar o matar mobs que se van pegando poco a poco al spot porque el rango del dead side si bien es 6 y podemos ver en el círculo lo que tú también vas a poder ver es que en el árbol 800 gracias a esta mejora puedes hacer que llegue a matar con un rango más no significa que el rango del dead side aumente sino que el rango del hit del propio dead side puede alcanzar un rango adicional si es por esa razón que en el bot se le coloca rango 6 pero en realidad puede atacar hasta rango 7 si simplemente por el área vale ya para un tema de comentarles ya todos conocen a mi su mundo el mismo no eres una summoner level max de 1350 tiene más de 3000 de energía tiene agilidad para poder llegar a un ataque speed de 181 y evidentemente en la fuerza la tenemos solamente para usar los ítems que ítems tiene pues bueno está un poquito desordenado el inventario pero en fin les voy a mostrar tiene un stick más 13 de ticket que tiene speed tiene también un libro más 13 que tiene speed tiene un set manticore de ticket más 13 también que estaba acá estoy utilizando un par de rings blot uno tiene speed que está más 9 y el otro tiene aumento de vida así como también excelent damas más 7 si tengo también este pendiente que es excelent damas con speed que está súper bacán estoy usando obviamente dimon porque necesito tener buena rotación y en el caso de las botitas estamos utilizando una azucu que tienen una reducción de daño también de level 10 adicionalmente a esto tenemos unas alas más 15 si que están con el adicional de curso lo cual me da un poquito más de daño y pues bueno están max está más 15 con opción elemental más 15 también así que por ese lado estamos chévere y también lo que estamos utilizando vendría a ser este leoncito no este leoncito que está más 11 bueno y evidentemente tiene el ataque que nos aumenta un montón es por esa razón que podemos llegar a esos niveles de curso cuánta rotación estamos teniendo con esta summoner justamente en esta coordenada que es 239 228 pueden venir las sumonas que tengan ítems parecidos a los míos e intentar para que vean que la rotación de acá es muy muy buena me permite abarcar mucho más moda asumo nerviosa al poder sólo atacar a los mobs justamente cuando los tiene en target no le permite atacar a los mobs que se van apegando a los costados de este spot entonces evidentemente si hacemos una comparación entre sumo nerviosa y sumo en el curso la sumo en el curso tiene la ventaja al menos en este spot entonces es por esa razón que a berraca la cambie de wizard la cambie a curso nuevamente con una rotación de 1.29 28 1 30 que va rotando por ahí lo que estoy logrando tener en el cundum es lo siguiente ya estoy ganando con el cundum 3.3 millones de experiencia gracias a que la sumo en el que tenemos es una sumo en el max que tiene todo top entonces simplemente con un party más el pack de le veo que me da 2379% que van a ver ahí el detalle tengo activado lo que vendría a ser el healing que me da 50% más el ascension 2 que me da 100% el wealth que también me da 100% estoy utilizando balls que me da 200% más estoy utilizando también lo que vendría a ser el talisman of ascension 3 cuál es ese talisman el nivel 3 que nos da 200% si eso son solamente en algunos packs especiales estoy también utilizando los pets que en este caso serían los pandas y por esa razón tenemos un beneficio el panda normal te da 50% extra más lo que vendría a ser el pink panda que ya también nos da un 50% extra si tenemos los dos activados al mismo tiempo como verán en la descripción dice que se activará un adicional de 65% es por esa razón que estamos logrando esa cantidad de experiencia entonces en general lo que estamos logrando tener es 2379 por ciento de experiencias y gentita así que chicos es por esa razón que estamos ganando 3.3 millones de experiencia y estamos en un nivel de 795 al momento del vídeo considero que yo ya debería estar con mucho más nivel solo que en arcadia también estábamos recibiendo los que estábamos rankeando bastante cada vez en tema de nixis y acá les voy a mostrar más o menos cómo va el hunting lock de momento en lo que vendría a ser este cundum pues no y esto acá encontramos nixis en el primer día que fueron las primeras desde que empezó de las 4 de la mañana por así decirlo hasta que fue el receteo a las 7 de la noche ya tenía a nivel 100 730 así estaba rotando 1.21 ganando unos 312 mil de experiencia ya para lo que sería el día siguiente que ya estuve en el spot pero estaba recibiendo ks bajo mi rotación a 1.18 pero igual seguíamos ganando una experiencia un poquito mayor no 314 mil ya para el día de 3 que empezó el 3 de agosto a las 7 de la noche pasó una hora y 8 minutos para poder llegar de 768 a 770 y con eso ya empezamos a arrancar con dd5 pues no y como obviamente en dd5 no puedo matar yo porque porque es un personaje que es level bajo no tiene ítems no se pueden comprar nada por el momento porque lo tienen todo deshabilitado lo que hasta el momento estoy ya teniendo es 795 estoy ahorita en party no estoy ganando tres millones punto 295 mil más o menos de experiencia porque estoy en party con la submonar yo considero que ya pasadas unas 45 horas hago la quest de nivel 800 y empezamos con otro party ya en el mapa de sod para que para poder rushear ya todos los niveles master que nos quedan pues no este ranking tiene duración hasta las 7 de la noche del día 22 de agosto para el horario de perú así que vamos a ver cómo vamos a terminar en este ranking si actualmente estamos bastante bastante pegados todos los puestos les voy a pasar ahorita la imagen para que ustedes pueden encontrar esta información lo pueden hacer en la página principal del evento del speed simplemente escogen la cuarta opción y les va a actualizar a lo que vendría a ser el ranking obviamente les va a salir el ranking que hubo dentro del speed y este es el ranking que va post speed si entonces actualmente ya vamos en puesto 1 el primer día estábamos bastante parejos el segundo día vamos mucho más parejos porque la experiencia con la que le gano al a este brother impaler de helgen es casi nada estamos hablando de unos 5 o 10 minutos de diferencia nada más entonces por ese lado vamos de la siguiente forma yo voy primero con nivel 768 bueno hasta ese momento del ranking tenía nivel 768 así que por eso sale esto el segundo puesto igual estaba conmigo en helgen y luego venían ya los de alfen no que vendría a ser bones blue pill walter x y en arcadia tenemos a kundum a yor ofrece y puesto 8 voldemort midgard hens y arcadia de nuevo puesto 10 fast así que chicos este es un vídeo update más o menos para que vean cómo va el estatus cómo va el avance de mi personaje así que si les gustó el vídeo dejen su like suscríbanse activen campanita que ya posteriormente cuando acabe el ranking voy a sacar guías evidentemente el kundum pero ya de un formato normal no rush no speed server sino un poco más tranquilo no para que ustedes vayan viendo cómo va mejorando el personaje se despide macerati y nos vemos en una siguiente ocasión hasta luego